Muy buenos días de nuevo. Vamos a meditar juntos, ¿os parece? Pero primero quiero daros la bienvenida y sobre todo a todas aquellas personas que acaban de apuntarse ayer todavía. Y por supuesto estáis bienvenidas todas aquellas personas que han decidido a coger el rumbo de su vida y participar en nuestros 21 días vivir sin miedo. Y hoy antes de que empezamos a meditar juntos, os quiero facilitar un poco más de información. Porque si realmente intelectualmente entendemos por qué hacemos las cosas, pues ponemos más ganas, ponemos más interés y también pues aumenta nuestra intención y nuestra fuerza de voluntad. Pues justo en estos días que estamos viviendo ahora encerados todos en casa, durante este retiro en casa personal, pues es muy importante que encontramos un lugar interno en lo cual sentimos la seguridad y la confianza. Porque hay muchos cambios actualmente en el mundo, hay mucha incertidumbre que está aumentando y para que no nos afecte de forma negativa, que nos bloquea, que ya no podemos ser creativos, que ya no podemos hacer las cosas que realmente queremos hacer, es muy importante conectar con este espacio interno de seguridad, de estabilidad, de confianza, de paz interna, para que las circunstancias externas no nos interrumpen, ni nos bloqueen, ni tengan una influencia negativa. Por lo tanto, es por eso, también meditamos y por lo tanto, hoy en esta meditación de la mañana, quiero que desarrollamos un poco más esta energía interna que todos poseemos, que todos tenemos ya dentro, este lugar interno, este lugar interno, de estabilidad, de seguridad, de confianza y de, sí, de paz interna. Y en primer lugar, es importante que encuentres una postura cómoda para ti, una postura que te gusta, una postura en la cual puedes centrarte en los próximos minutos durante esta meditación, una postura que realmente está a tu gusto hoy. Y confía también en ti, que tú hoy la vas a encontrar, ¿vale? Empezamos con esa confianza en nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo, y que encontramos hoy la postura. Así, siéntete libre, encontrar tu postura, ya bien sea encima de una silla o en el suelo, con o sin un cojín de meditación, y ya poco a poco, vas cerrando tus ojos lentamente, observando un momento, cómo te sientes en tu propio cuerpo, y lo que puedes hacer para realmente encontrar esa postura, para adaptar la postura a tus necesidades y posibilidades de hoy. Tómate tu tiempo y acomódate en tu postura de meditación de hoy. Ya una vez que lo has encontrado, confía que es tu postura de hoy. Si a continuación ahora, durante esta meditación, por lo que sea, aparecen algunas distracciones, bien sea por una sensación física, un pensamiento, o un sonido de tu entorno, simplemente date cuenta, y cuando te das cuenta, pon tu intención a volver a la práctica, y seguir mi voz, y seguir con la meditación. Vamos a empezar a respirar, algunas respiraciones más profundas. Vamos a coger el aire por la nariz. Y soltamos el aire por la boca. Profundizamos las respiraciones un par de veces. Larga inhalación por la nariz. Y larga, profunda exhalación por la boca. Otra vez. Y una vez más. Larga inhalación por la nariz. Y larga exhalación por tu boca. Ya siente como se sosiega más tu mente con estas respiraciones profundas. Cómo se relaja más tu cuerpo. Y ya, poco a poco, vas llevando la atención a tus pies, a tus piernas y a tu pelvis. Y ya, poco a poco, vas llevando la atención a tus pies. Siente el contacto con el suelo. Cómo se relaja más tu cuerpo. Cómo el suelo te sostiene. Cómo la madre tierra te sostiene fiablemente. Simplemente conecta con este suelo, este soporte, como te permite dejar caer tu cuerpo fiablemente. Siente el contacto, siente la seguridad, la estabilidad gracias a la Madre Tierra. Vamos dejando esa parte del cuerpo y nos centramos más en nuestro eje vertical, nuestra columna vertebral y la musculatura, lado derecho, lado izquierdo. El abdomen, el pecho, siente tu eje y como te permite elevarte, elevar tu cuerpo. Siente un momento esa dignidad que hay dentro de ti. Una persona muy digna, llena de dignidad, elevada, pero no rígida, recta, pero no tensa. Ahora céntrate un momento en tus hombros, haz un pequeño círculo atrás y date cuenta como tu pecho se abre un par de milímetros. Como tu corazón está abriéndose un poquito más. Siente la apertura de tu corazón. Siente tu pecho abierto, tu corazón abierto. Siente el amor en ti. Gracias a tu corazón abierto. Ahora fíjate en tus manos. Como descansan en tu regazo o encima de tus muslos. Los torsos, las palmas, los dedos. Siente la serenidad, la paz a través de tus manos descansando. Paz y serenidad. Y ahora céntrate un momento en tu rostro. Como se suaviza la frente cuando te centras en ella. Como se suavizan tus ojos, tus mejillas, también tu lengua. Al prestar más atención y permitir una suave sonrisa. Sonriéndote a ti mismo, a ti mismo. Siente esa amabilidad que está dentro de ti. Este cariño a través de tu sonrisa, aunque sea solamente notable por dentro. Y ahora vuelve a sentir la estabilidad. Vuelve a sentir la dignidad, el amor y el corazón abierto. La paz y la serenidad a través de tus manos y la amabilidad en tu rostro. Mientras seguimos con esta meditación, quédate con estas cualidades en tu cuerpo. En los próximos minutos, vamos a integrar un mantra. Puedes recitarlo en silencio, en voz baja o en voz alta. Lo que a ti hoy te conviene mejor. Vamos a integrar el mantra LAM. Un mantra para la seguridad, la estabilidad, la paz dentro de ti. Confiando en la vida, en tus mismas capacidades, en tus recursos. Siente la estabilidad y la seguridad y recita los próximos minutos el mantra LAM. Mentalmente, en voz baja o en voz alta, en tu propio ritmo. LAM. 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 Gracias. 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 Poco a poco, vamos soltando de nuevo el mantra LAM. Nos centramos una vez más en nuestros pies, nuestras piernas, nuestra pelvis, sintiendo el contacto con el suelo, la estabilidad. Nos centramos en nuestro eje vertical y la dignidad, el corazón abierto, el amor, la paz y la serenidad en nuestras manos y la amabilidad en nuestro rostro. Y te invito hoy a quedarte con el pensamiento que independiente de las circunstancias externas, yo encuentro la estabilidad, la seguridad, la paz dentro de mí. Namaste. Namaste. Y aquí. Aquí.